señal directa gracias por estar con nosotros estamos en esta tercera edición de señal informativa y ahora tengo el gusto de dar la bienvenida a manuel gutiérrez novelo el es directivo de hit technologies y bueno que viene a platicar de con nosotros precisamente de un evento próximo a realizarse en la cámara de comercio de guadalajara punto importante pero además el fíjese como pues ya comentábamos en este corte cómo impulsar precisamente este cambio del tejido social a través de la tecnología qué tal qué tal buenas noches platícanos de qué se trata este evento para empezar bien el evento de fit el foro innovación y tecnología se va a dar el día septiembre 20 y septiembre 21 en la consolidar una gran parte de la empresa de innovación y de tecnología que tenemos en guadalajara y en jalisco con el fin de acelerar la adopción y la innovación a través de conferencias paneles a través de diferentes presentaciones de tecnología y invitando a la comunidad a la sociedad a la academia y al gobierno y las cámaras a participar en este proceso de transformación digital a través de la innovación y como me llama la atención en cuanto a quienes forman parte de los invitados bueno pues los empresarios me imagino que acudirán por supuesto las universidades también están convocadas pero cómo bajar este tema a la sociedad en general bien mira yo creo que lo que usted es lo siguiente la sociedad tiene ciertas necesidades en la parte de la empresa la industria el comercio y por otro lado tenemos a las universidades generando recurso humano y con adopción tecnológica importante lo que necesitamos hacer es construir un puente un puente entre la academia y la sociedad apoyado por gobierno apoyado por la iniciativa privada pero que permita que todas las tecnologías disruptivas como realidad mixta inteligencia artificial internet de las cosas puedan llegar al empresariado puedan llegar a la industria al comercio entonces de gran interés para nosotros el control construir este puente de tal manera que la adopción de tecnología se convierta en una herramienta para acelerar en el negocio me imagino que es un es sencillo es complicado más aún cuando hay quienes todavía se resisten no es a ese cambio digital fíjate que sí es importante ese punto que mencionas porque muchas empresas y personas estaban de alguna manera con la idea de que cualquier tema relacionado con tecnología representaba un gasto pero hay que verlo como una inversión todo lo que pueda ayudar a digitalizar tus sistemas digitalizar tus procesos a eficientarlos a través de internet de las cosas o bien una infraestructura digital o tener información en la nube todo esto suma para poder ser más eficiente responder más rápido a los clientes atender más rápido los proveedores y tener mejores productos y servicios manuel te preguntaría bueno aquí en este caso pues hablamos de la resistencia a quien va dirigido esto pero también hay condiciones sobre todo porque por ejemplo a nivel gobierno federal hemos visto que ha habido ahora incluso reducción en algunos presupuestos en cuanto a educación en cuanto a tecnología pero como como convencer también a los gobernantes de que esto es parte del futuro mira mira es una triple hélice donde tenemos a gobierno academia y tenemos la iniciativa privada de la sociedad entonces lo que necesitamos hacer más que convencerlos es demostrarles todo lo que podemos hacer en jalisco está sucediendo algo muy interesante gracias a la intervención de muchísimos personajes en la industria y en la tecnología como el maestro jaime reyes robles que han estado empujando muchísimo la tecnología en el estado el secretario hay que mencionar el secretario sobre el tema no innovación y tecnología correcto así es el secretario este y ahora también se está haciendo una gran la un gran trabajo una gran labor por apoyar esta secretaría y la idea es que en jalisco se pueden dar todas las condiciones necesarias para que los empresarios los innovadores los inventores tengan todas las herramientas alrededor de las múltiples disciplinas que se necesitan para hacer germinar estas ideas estas empresas estas nuevas startups o estas nuevas compañías de innovación tecnológica nosotros creemos y estamos seguros de que el apostarle a la innovación a la generación de propiedad intelectual al capital intelectual es una de las cosas o de los factores que nos puede ayudar a cambiar méxico desde la reconstrucción de la tela social esto puede llevar a cambiar incluso pues hacer realidad quizás un escenario importante considerando que jalisco incluso pues piensa en una ciudad creativa digital todavía la fecha no correcto así es tenemos muchísimos elementos instalaciones tenemos iniciativas independientemente del apoyo del gobierno esto es muy importante nosotros lo vemos como un exo esqueletón algo que va por fuera del esqueleto de la operación del del estado o de la ciudad y que el gobierno está haciendo una parte pero necesita acelerar necesita tener un refuerzo que le permita no caminar sino correr y no correr sino volar y esto es solo solamente se logra a través de la unión entre la academia y la iniciativa privada y generando iniciativas de impacto hacia la sociedad y ahora si vamos si quieres al evento en qué consiste cómo se desarrolla platícanos cuál es la idea de estos dos días de trabajo bien mira se va a ver una serie de conferencias va a haber una serie de paneles de discusión abierta se está invitando todo el público a que se inscriban en somos fit.mx pueden encontrar el link para registrarse y va a haber una serie de expositores de presentaciones de diálogo va a haber unas mesas de panel de interés por ejemplo una mesa de discusión acerca de la inclusión de personas con necesidades especiales y que la tecnología puede ayudarles muchísimo a desarrollar diferentes interfaces aparatos diferentes vehículos diferentes prótesis diferentes aparatos electrónicos de biomédica sobre todo que puedan ayudarles a mejorar a mejorar su calidad de vida y todo esto en cooperación con las universidades otros temas que habrán de desarrollarse de que nos puedas platicar está el emprendedurismo de tal manera que se van a dar diferentes conferencias acerca de emprender acerca de innovar se van a dar conferencias acerca de inventar acerca de propiedad intelectual por ejemplo ahora bien al final de esto bueno se dan las conferencias pero que esperan cuál es la reacción que ustedes esperan sobre todo de quienes está convocando de quienes está invitando bien mira el evento va a tomar lugar en la cámara de comercio así es y aquí hay una invitación obviamente abierta para todo el público no nada más para los miembros de la cámara pero para todo el público en general y lo que se espera es lo siguiente el evento es solamente el punto de inicio a partir de ese evento lo que nosotros esperamos es que haya un seguimiento importante de vinculación entre las cámaras entre las universidades las empresas y la sociedad que realmente lleven a la generación y la construcción de estos puentes en este caso va a ser un evento de divulgación pero también hay talleres de evaluación de proyectos de tal manera que queremos incentivar a través de este evento el la creación de nuevos productos de nuevas tecnologías la innovación en general el punto de partida es importante ustedes han censado ya jalisco en qué nivel se encuentra a partir de que puede empezar la construcción de este puente sí definitivamente nosotros lo que tenemos es lo siguiente creemos que este puente se puede empezar a generar a través de la generación directa de iniciativas con apoyo en diferentes empresas por ejemplo en nuestra empresa hit que tenemos la misión de apoyar en iniciativas e invenciones que tengan alto impacto social y financiero para derramar en el estado y en la ciudad un capital económico importante desarrollar el recurso humano dentro de jalisco que no haya fuga de cerebros que se queden aquí adentro y que nosotros podamos construir alrededor de nuestra empresa una serie de opciones para que los estudiantes que están regresando de la universidad puedan aplicar sus conocimientos en tecnologías disruptivas y aparte todo obviamente necesitamos el apoyo de la cámara de comercio necesitamos el apoyo de las diferentes dependencias de gobierno el apoyo de las diferentes universidades no no está limitado a una universidad o a otra nuestra mitad de una cámara otra vez es un trabajo en equipo creo que tenemos que buscar una colaboración en verdadero equipo para realmente sacar a nuestro estado hacia adelante y catapultarlo con la gran creatividad de innovación e infraestructura que tenemos si es muy importante porque ese arraigo precisamente a quienes pueden aportar algo a la ciencia pues ahora no se venía dando no todo mundo terminaba en el extranjero y difícilmente jalisco recuperaba precisamente a esos cerebros no puedo así decir así es gente a mí me tocó que yo me tuve que ir en el en las cosas que hice con el blu-ray tercera dimensión y realidad virtual creo que mucha gente muy talentosa en méxico creo que mucho ingenio creo que muchos proyectos que nos permitirían de repente dejar de depender de empresas transnacionales y que nos permitirían generar innovación desde nuestro estado de adentro hacia afuera y muchos jóvenes se perdieron no de plano pero hay otros que andan por ahí y que están aquí así es y lo que queremos es generar oportunidades para que puedan vaciar todo este conocimiento en oportunidades en jalisco y que desarrollen la región nos queda un minutito y no quisiera despedirme sin hacerte esta pregunta y cómo está jalisco en comparación con otros estados de la república mira es una muy buena pregunta hemos nosotros detectado que jalisco en particular tiene una aceleración muy importante que ha venido durante los últimos años ha venido acelerando en la adopción de tecnologías disruptivas en lo que es la generación de hubs de inteligencia artificial en diferentes universidades centros de datos y observatorios de datos en otras entonces estamos viendo un avance importante que no se está dando en ningún otro estado de la república jalisco tiene todas las condiciones necesarias creemos de recurso humano recurso financiero de recurso tecnológico y la ubicación privilegiada que tiene guadalajara para poder desarrollar tecnología en esta región pues ahí está la invitación 20 y 21 de este mes precisamente en la cámara nacional de comercio de guadalajara correcto tecnologista correcto gracias está la invitación vamos a una pausa pero no se vaya seguimos aquí en esta tercera edición de señal informativa la quinta ¡Gracias!